Aquí Costa Rica manda Este 4 de febrero vote por el partido Aquí Costa Rica manda Azul y naranja en la última caquilla Vote por nuestros elegidores Irma Santamaría, Enidia Tiroz, Rolando Castro, Roy Orozco, Miriam Moreira, Jacqueline Rodríguez, Randall Muñoz y Mayden López Apoyemos nuestros elegidores y concejales porque Naranjo también manda El partido del pueblo, el partido del triunfo, vote aquí Costa Rica manda Este 4 de febrero vote por el partido Aquí Costa Rica manda Azul y naranja en la última caquilla Vote por nuestros elegidores Irma Santamaría, Enidia Tiroz, Rolando Castro, Roy Orozco, Miriam Moreira, Jacqueline Rodríguez, Randall Muñoz y Mayden López Apoyemos nuestros elegidores y concejales porque Naranjo también manda El partido del pueblo, el partido del triunfo, vote aquí Costa Rica manda Este 4 de febrero vote por el partido Aquí Costa Rica manda Azul y naranja en la última caquilla Vote por nuestros elegidores Irma Santamaría, Enidia Tiroz, Rolando Castro, Rolando Orozco, Miriam Moreira, Jacqueline Rodríguez, Randall Muñoz y Mayden López ¡Gracias! 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 ¡Gracias!